Llega el fin de mes y te das cuenta que tienes que hacer tus comprobaciones de gastos de viajes. ¿Quién tiene tiempo para eso? eGastos es la plataforma empresarial diseñada para comprobar viáticos desde cualquier lugar y dispositivo. Comprueba cualquier gasto. Desde un café hasta boletos de avión. Realiza tus comprobaciones en el taxi camino al aeropuerto. O terminando esa comida de negocios. Mientras todo esto sucede, se lleva a cabo un proceso de autorización en tiempo real para que solo te preocupes por lo que realmente importa. Simplificar los procesos administrativos. EGastos y facilitar la vida en tu empresa. EGastos EGastos y facilitar la vida en tu empresa. ¡Gracias!